Si te prometo linda chiquilla ser muy diferente me volverías a querer arrepentido estoy y muy sinceramente te adoro y no te perderé otra vez hace un mes que dormir no puedo con tu recuerdo sé que estoy perdiendo mi vida por ti yo te sueño despierto y te prometo que no hay otra solo tu mi amor si prometo ser un buen chico y no herir tu corazón querrías darme tu perdón si prometo ser un buen chico tú dame la oportunidad que yo te quiera de verdad sé bien que un loco fui pensando que sin ti no pasaría aún mejor arrepentido estoy, lo he comprendido hoy siempre fuiste tú mi gran amor hace un mes que dormir no puedo con tu recuerdo sé que estoy perdiendo mi vida por ti yo te sueño despierto y te prometo que no hay otra solo tu mi amor si prometo ser un buen chico y no herir tu corazón querrías darme tu perdón si prometo ser un buen chico tú dame la oportunidad que yo te quiera de verdad si prometo ser un buen chico y no herir tu corazón querrías darme tu perdón yo no sé qué hacer no puedo comprender por qué te he perdido y si te he ofendido sin querer no me sé explicar por qué te fuiste tú tal vez haya habido algún malentendido esa es mi pena yo soñé que por fin te encontré tu calor sentí cerca de mí más luego al despertar y al ver que tú no estás la pena continúa siempre te querré jamás renunciaré a ti a ti mi amor no me sé explicar por qué te fuiste tú tal vez haya habido algún malentendido esta es mi pena yo soñé yo soñé que por fin te encontré tu calor sentí cerca de mí más luego al despertar y al ver que tú no estás la pena continúa siempre te querré jamás renunciaré a ti mi amor mi amor mi amor más luego al despertar y al ver que tú no estás la pena continúa continúa siempre te querré jamás renunciaré jamás renunciaré a ti mi amor más luego al despertar y al ver que tú no estás la pena continúa nunca al despertar siempre te querré jamás renunciaré jamás renunciaré mi amor mi amor